Señor, gracias Padre por su mañana. Señor, gracias que tú eres fiel con nosotros. Enseñalos cómo ser buen papá y mamá, Señor, y tener buenas familias, Señor, en tu nombre. Ayúdanos, Señor, en nombre de Jesús, oremos. Amén. Ok, estamos en una serie de fe en Hebreos 11. Y Dios puso mi corazón de hacer eso porque la fe es tan importante y tanta confusión que es la fe. Ok, ¿recuerdas que la definición de la fe es simplemente confianza, confianza en Dios? Y hoy estamos en Hebreos 11.23. El título de este estudio es la fe de los padres de Moisés. La fe de los padres de Moisés. Entonces, quiero decir, antes de hacer este estudio, mi meta no es para ofender y no estoy hablando de alguien directo. Muchas veces personas piensan, si el Espíritu Santo te habla, es otra cosa. Tienes que escuchar lo que Dios dice. Solamente escribí el estudio como Dios puso en mi corazón. Entonces, vamos a empezar en Hebreos 11.23, que dice. Por la fe, Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por tres meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Entonces, estamos mirando aquí que Moisés era muy bonito niño. ¿Cómo yo era? Creo que yo más. Pero la verdad, dice que su mamá y su papá no querían matar su hijo. Y tú dices, ¿matar su hijo? ¿Por qué necesitaba esconderlo y todo eso? Bueno, los hijos de Israel, los judíos, estaban en esclavitud en Egipto. Y ellos estaban allá por mucho tiempo, esclavos, un tiempo muy difícil. Pero Dios dio una promesa a Abraham que él va a ser un país grande. Y lo que pasó allá es que ellos empezaron a multiplicar mucho, de tener hijos, de cambiar un pueblo chiquito, un pueblo muy grande. Y lo que pasó es, Faraón tenía miedo que con tanta gente, con los hombres, que ellos podían hacer un ejército y pueden salir o pueden destruir el Faraón. Entonces, ellos tuvieron miedo y el Faraón era bien malo solamente pensando en él. Él hizo algo muy malo de decir, ok, entonces necesitas matar todos los hombres que van a nacer. Y los hijos de Israel estaban gritando, llorando con Dios cada día. Ay, Señor, ayúdanos. Necesitas rescatarnos, por favor. Ayúdanos. Y muchas veces somos así. Estamos pensando, ay, Señor, ayúdame, ayúdame. Esperamos. Pero Dios tiene su propósito. Él hace las cosas en su tiempo, no en mi tiempo. Y no podemos mandar a Dios hacer lo que yo digo cuando yo digo. Otra vez, fe es confianza. Si Dios habla a su corazón, algo que él quiere hacer es diferente. Si está seguro, segura. Necesitamos creer eso, sí. Y recibirlo por fe. Eso sí. Pero Dios hace las cosas en su tiempo. Ellos estaban en la esclavitud 400 años. ¿Y quién es la razón tanto tiempo? Dios quería dar tiempo a la gente en Canaán, tiempo de arrepentirse. Entonces, Dios tiene razones. Él tarda a veces y no entendemos por qué. Pero Dios tiene sus propósitos. A veces sufrimos y no entendemos por qué. Pero Dios tiene sus razones. Entonces, farón mandó un mandamiento de matar a los hijos cuando ellos nacieron. Y el diablo siempre quiere matar y destruir. ¿Qué hizo errores? ¿Qué hizo él? Él dijo, oh, necesitas matar todos los niños de dos años y menos. Porque él quería matar al Mesías, Jesucristo. El diablo es bien, bien feo. Es como es él. Él es hermoso en apariencia. Tenemos que entender eso. No es como Halloween, que él es rojo y tiene cuernos muy feos. No, él es muy bonito. Pero en su corazón es bien, bien malo. Él solamente quiere matar y destruir. Y que él quiere destruir tu familia, tus hijos. Tenemos que dar cuenta de eso. Él quiere destruir tus hijos. Exactamente como faraón dijo, mata a sus hijos. Tenemos que entender eso. Él quiere destruir los jóvenes. Él quiere alcanzar esta generación de jóvenes para él, no para Dios. Eso es su mente. ¿Qué es la razón? Si puedes ganar la generación que es joven, ¿qué? Vas a tener ellos cuando ellos crecen usualmente. Entonces, el diablo es un mentiroso y él mata. Él quiere. ¿Qué dijo Jesús de eso? Dice en Juan 8, 44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Él está hablando de los fariseos y diferentes, pero ellos eran guiados por el diablo. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre del mentira. Entonces, ¿el diablo va a usar qué con sus hijos? La mentira. Oh, no pasa nada si ellos tienen malos amigos. Oh, no pasa nada si ellos van a fiestas malas. No pasa nada si ellos están mirando malas cosas. No pasa nada si ellos no van a la iglesia. No pasa nada. Él usa la mentira muchísimo. Oh, puedes ganar esta persona para Cristo y puedes salir con ellos, aunque ellos no son cristianos, pero voy a ganarlo para Cristo porque es guapo o es guapa. Eso es realmente la razón. El diablo quiere destruir y matar sus hijos, espiritualmente y principalmente. Entonces, ¿qué pasó en Egipto? Faraón, y estoy seguro que el diablo está hablando también, en el corazón de Faraón, él dijo a los parteras, mata a los hijos cuando ellos iban a nacer. Mátalos cuando ellos nacen. Entonces, ¿qué feo es eso? ¿Puedes imaginar eso en Ensenada? ¿Mata a sus hijos cuando ellos van a nacer? Vamos a mirar lo que dice la Biblia de eso. Dice en Éxodo 1.15, Y habló el rey de Egipto a los parteras de las hebreas, uno de los cuales se llamaba Cifra, y otro Fua. Y les dijo, cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo. Y si es hija, entonces viva. Pero las parteras también temieron a Dios. Quiero que fijamos en eso. Ellas temieron a Dios. Y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. Entonces, ellos hicieron lo que Dios dijo. No el mundo, no la cultura. Quiero decir eso claramente. No el mundo, no la cultura, no la familia. ¿Qué dice la Biblia primeramente? ¿Qué dice Dios? Y otra vez, ellos no obedecieron al faraón y no mataron. Y faraón dio otro mandamiento. Él dijo, ¿qué? Éxodo 1.22. Entonces, faraón mandó a todo su pueblo diciendo, echen al río a todo hijo que nazca. Y a todo hija, preservar la vida. Entonces, ¿qué pasó? Empezaron de hacerlo más en otra manera. Posiblemente pensaba, es más fácil de echar un hijo en el mar que solamente matarlo directo. Y quiero decir otra vez, el diablo quiere destruir tu vida, tu familia, tus hijos. Y estamos fijando en los hijos ahora. Y Moisés nacieron, ellos no mataron. Ellos escondieron el hijo por tres meses. Entonces, vamos a mirar la historia más directa. ¿Qué dice en Éxodo 2.2? Dice, La que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido tres meses. Primeramente, la mamá de Moisés no obedeció al diablo, el mundo, no obedeció a la cultura. Ella obedeció a Dios, y ella tenía fe en Dios. Esa es la clave. La clave de obediencia principalmente es fe. Y tú dices, ¿por qué fe? La razón es porque si tú crees realmente lo que Dios dice, vas a obedecerlo mucho más fácilmente. Si tú crees, ah, no pasa nada, no importa si estoy obedeciendo lo que dice la Biblia, no vas a hacerlo. Entonces, esas mujeres no obedecieron al mundo, la cultura, pero a Dios. ¿Tú haces eso con tus hijos? ¿Escondes a sus hijos del mundo? ¿Necesitamos? Muchas personas dicen, y ellos creen el diablo, cuando ellos dicen, pero ellos necesitan estar en el mundo porque van a estar. No estoy diciendo, necesitas ir a un monte. ¿Pero qué tienes en su casa? ¿Tienes música cristiana o del mundo? ¿O tienes programas feos en la tele o tienes del mundo? ¿O sales con amigos del mundo? Necesitamos esconder en Jesucristo. Nuestros mejores amigos deben ser cristianos o mejor nadie. Necesitamos apartarnos de maldad. Y muchos dicen, no, no importa, no importa. Es una mentira del diablo. La Biblia dice, no puedes burlar de Dios. Lo que vas a sembrar, vas a qué cosechar. No necesariamente, no necesariamente, pero vas a tenerlo en el futuro si no obedeces a Dios. Seguimos en versículo 3. Dice, pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Entonces, ellos pusieron como en una chiquita canasta, un barquito, a un lado del río. Porque ellos no podían esconderlo más. Y tú dices, ¿por qué eso es fe? Porque ellos estaban confiando que Dios va a cuidar a sus hijos. Eso es otra cosa. Necesitamos hacer nuestro mejor, claro. Pero también necesitamos, ¿qué? Creer que Dios puede cuidar a nuestros hijos. Y ellos, y ellas, tenían fe. Las mamás. ¿Tú tienes esa fe? ¿Oras por sus hijos? ¿Confías en Dios? ¿Haces tu parte? Sus hijos van a tener su propia mente, pero necesitamos hacer nuestra parte y confiar en Dios y tener fe y obedecer a Dios. Seguimos en versículo 4. Dice, Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería. Eso a mí es muy interesante. Es que su hermana estaba mirando de lejos la canasta chiquita. ¿Qué va a pasar con mi hermano? ¿Qué va a pasar? Ella estaba cuidando a su hermanito. ¿Tú haces eso con tu familia? ¿Cuidas a tu familia? Principalmente espiritualmente. Tú piensas, ¿qué es mi ejemplo? ¿Qué es mi ejemplo en mi vida? ¿Cómo eso va a afectar a mis hermanos, mis hermanas o mis papás? O si eres mamá y papá, ¿cómo es mi ejemplo? ¿Cómo eso va a afectar? Y muchos dicen, no, eso no va a afectar a nadie. No es cierto. Solamente puedes ver en las escuelas, personas que juntan juntos, ellos cambian, casi iguales. Es como es. Tenemos que entender que somos débiles. Mi mejor amigo debe ser Jesucristo siempre. Pero me gusta eso mucho porque ella estaba cuidando a su hermanito. Mirando de lejos. ¿Qué va a pasar con mi hermano? Mi hermano, ¿qué va a pasar? ¿Estoy cuidando a mi familia? ¿Estoy orando con ellos? ¿Estoy dando devocionales? ¿Estoy poniendo cosas que son buenas en el tele? Compra estudios bíblicos, MP3. Ponlos. Depende de su edad. Pon caricaturas que son cristianos. La mayoría del tiempo. No pones cosas malas. Tú cuidas a tu familia. Y tú dices, no pasa nada, no pasa nada. Y después de 10 años y ellos están en el mundo y piensas, ¿qué pasó? Y todo el tiempo estás sembrando en la carne. No es algo que es difícil de entender. Seguimos en versículo 5. Dice, y la hija de Faraón descendió a lavarse al río. Mira, Dios está en control de todo. Y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquía en la carizal y envió una criada suya a que la tomaste. Y cuando la abrió, vio al niño y ella aquí, el niño lloraba. Y teniendo compasión de él, dijo, de los niños de los hebreos, es este. Entonces, miramos otra vez que Dios está en control de todo. Pero un error muy grande de los papás hacen mucho hoy en día es que ellos piensan, ah, Dios va a hacer todo. No. Necesitamos hacer nuestra parte y Dios va a hacer su parte. Si tú no haces tu parte, el diablo va a ganar con sus hijos. Es como es. Casi siempre va a ganar. Tenemos que hacer nuestra parte. Entonces, pero Dios está en control también. Él va a ayudar. Él va a guiar. Y eso pasó. La hija del Faraón fue para lavarse en el río. Ella miró a Moisés. Ella tuvo compasión. Dios está en control de las cosas que están pasando. Pero, ¿qué pasa? Muchos papás otra vez, ellos no quieren hacer su parte. No tienen valor. No tienen fe. Lo siento, pero voy a hablar medio directo porque esta generación está cambiando tan feo porque los papás no están haciendo sus trabajos. Oh, Dios va a hacerlo. No importa. Oh, Dios va a guiar todo. No importa. No necesito hacer nada. No es cierto. El diablo va a ganar sus hijos casi siempre cuando haces eso. Seguimos en versículo 7. Dice entonces, Entonces, su hermana dijo a la hija del Faraón, Iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te creí este niño. Y la hija del Faraón respondió, Ve, entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño a la cual dijo la hija del Faraón, Lleva a este niño y créamelo y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Entonces, eso me encanta. Lo que pasó es que la hermana estaba mirando de Moisés y ella ofreció, Oh, voy por alguien para cuidar al niño. Mira cómo Dios puede guiar todo. ¿Y qué pasó? Mamá de Moisés podía cuidarlo. Dios está en control de los gobiernos. Dios está en control de todo. Pero necesitamos hacer nuestra parte. Si no haces tu parte, vas a perder a sus hijos casi siempre. ¿Por qué? Porque lo que vas a sembrar, vas a cosechar. Pero puedes arrepentirse hoy. Si no hiciste bien, puedes cambiarte hoy. Y Dios puede cambiar todo para lo bueno. ¿Qué pasó con Jacob? Él no tenía valor. Él no estaba haciendo lo que él debía en su familia. Sus hijas tenían ídolos en su casa. Como en muchas casas cristianas. Y personas dicen, no pasa nada, no importa. Hasta que finalmente, ¿qué pasó? Jacob arrepentió. Y él dijo, vamos a quitar los ídolos. Y yo y mi casa sirveremos a Jehová. Tenemos que tener valor. Requiere valor. Requiere, ¿qué? Fe. Para obedecer a Dios. Pero hoy en día, lo siento, no quiero ofender, pero es la verdad. Personas están pensando más en ellos que sus hijos. Oh, quiero que ellos me aman. Ellos no van a amarme si voy a disciplinarlos. Oh, no quiero porque es muy difícil. Lo siento, pero es actuando cobarde. Necesitas tener el valor del Señor en amor de hacer las cosas como Dios dice. Oh, no quiero decir que apague el tele porque ellos van a enojar y ellos no quieren. Entonces, sus niños están encargados. Tú no. Ellos están encargados. No debe ser. Mire, tantos papás hoy en día que sus hijos dicen algo. Los papás son, ok, 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 voy a hacerlo. O ellos no quieren. Tú estás encargado. Tú estás encargado. Los niños no. Y muchos no entienden eso. Tú estás encargado. Responsable de eso. Seguimos en versículo 10 que dice. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó y le puso por nombre Moisés, diciendo, porque de las aguas lo saqué. Entonces, Moisés creció en la casa de Faraón. Dios quiso eso, para que él va a tener en el futuro acceso a Faraón para rescatar y hablar con él los judíos. Dios sabe lo que él hace. Pero mira tan importancia es de obedecer a Dios. Si las mamás no obedecieron a Dios, Moisés no iba a estar. No, no fue posible. Dios necesitaba escoger a alguien que quería obedecer a Dios más que el mundo. Más que la cultura, más que familia, más que abuelitas, más que los que personas dicen, más que dice todos. ¿Qué dice Dios? ¿Qué dice la Biblia? Entonces, eso a mí es tan interesante que eso está en el libro de Hebreos 11. Porque este ejemplo de tanta fe es tan importante. ¿Quieres que sus hijos son hijos de Dios? Obedeciendo a Dios, buscando a Dios. Necesitamos hacer nuestra parte. Tenemos que hacerlo. Era un acto de fe muy grande para Dios. De obedecer a Dios en eso, no Faraón, no el mundo. Qué interesante, ¿no? Dios piensa que eso es tan importante. Ellos también eran disponibles de sufrir para sus hijos. ¿Estás listo para sufrir para sus hijos? Sinceramente, cuando estoy disciplinando a mi hija, estoy sufriendo. No me gusta. Ella es tan bonita, chiquita, y no quiero disciplinarla. Es bonita, y llora. Pero, ¿qué? En estos momentos necesito orar y creer que Dios sabe lo que es el mejor. Pero miramos hoy en día que los papás no tienen valor. La mayoría, lo siento, son cobardes. No estoy diciendo que necesitas hacerlo demasiado fuerte. Vamos a hablar de eso. Pero suficiente para que duele. Porque si no duele, ellos van a burlar de ti. Y mire, tantos niños, ellos burlan de sus papás. Ellos saben que no van a hacer nada. Ellos están riendo. Es la verdad. Entonces, ¿estás listo, lista para sufrir para sus hijos? Tú crees Dios más que el mundo. La verdad, es una mentira que sus hijos no van a amarte si vas a disciplinarlos. ¿Quién es el más hermoso que disciplina? Dios. ¿Tú amas a Dios aunque Él disciplina? Si lo haces bien, ellos van a amarte más. No menos. Ellos van a tener más respeto. No menos. Más. Pero personas creen en el diablo. Creen en el mundo. Más que Dios. No tienen fe. No tienen valor. La verdad, no tienen amor. Lo siento, pero es la verdad. Entonces, ¿qué pasó? ¿Las mujeres estaban listos para negar a ellos mismos como Jesús dijo, toma su cruz y sígame? Con mis hijos estoy pensando, sinceramente estoy pensando, Bueno, si ellos me odian por un ratito, ellos me odian. Pero es más importante que ellos aprenden a respetar autoridad que todo. Porque ¿quién es la última autoridad? Dios. Entonces, ellos confiaron en Dios. Ellos obrecieron a Dios. Ellas. Ellos obrecieron a Dios más que los hombres. ¿Tú haces eso? Bueno, un ejemplo bueno en la Biblia es cuando Pedro y Juan fue al templo. ¿Y qué pasó? Muchos se enojaron porque se estaban predicando a Jesucristo. Y mira lo que pasó en Hechos 4.19. Dice, Entonces, si quieres apuntar puntos que son muy importantes, tenemos que creer lo que dice la Biblia. Amor es disciplina. Amor es disciplina. ¿Qué dice el mundo? Oh, eso es malo. ¿Qué es malo con sus hijos? Otra vez, no estoy hablando de feo, de gritar, de ser feo, de golpear bien feo. Eso no. Nunca. Estoy hablando de nalgadas y otras cosas suficientes que duele. Y vamos a hablar más de eso, pero no demasiado. Pero, pregúntale su corazón. ¿Vas a creer lo que dice la Biblia o lo que sus vecinos dicen? O tu mamá, o tu papá, o tu abuelita, o tu vecino. ¿O qué dice la Biblia? Dice en Proverbios 3.12. Porque Jehová al que ama castiga. Como el padre al hijo a quien quiere. Wow. Dice que es amor para disciplinar. ¿Qué es la razón? Porque estás enseñando a sus hijos de respetar autoridad. Y respetar el último autoridad es quien es Dios. Pero cuando miras en las calles hoy en día, ¿qué está pasando? Los jóvenes andan bien rebeldes. No tienen respeto la mayoría por nadie. Voy a hacer lo que yo quiero cuando yo quiero a qué horas que yo quiero. Voy a robar. Voy a emborracharme. Voy a hacerlo en frente de casas. No importa la música. Hasta lo sumo aunque personas no pueden dormir. Voy a hacer todo lo que quiero cuando yo quiero. No hay respeto. Tenemos una generación de niños que son adultos. Y lo siento, es la culpa de los papás. Y esta generación me da mucho miedo porque ellos van a tener hijos con diferentes personas, muchas personas, fornicando. ¿Y qué va a pasar con la próxima generación? Ay, 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 va a ser horrible. Solamente si tenemos un avivamiento y personas buscan a Cristo mucho, estamos orando por eso. Dios puede cambiar todo, gracias a Dios. Pero mire un versículo aún más fuerte. Dice en Proverbios 13, 24. El que detiene el castigo a su hijo aborrece. ¡Wow! ¿Vas a creer lo que dice el mundo o la Biblia? Personas dicen, pero yo amo a mi hijo. Me gusta abrazarlo y hacer muchas buenas cosas para mi hijo. Yo amo a mi hijo. Nunca estoy haciendo un castigo o disciplinando, pero lo amo mucho. No. ¿Odias a su hijo, su hija? ¡Wow! Eso es lo que dice la Biblia. Odias a sus hijos. ¿Y quién amas realmente? A ti mismo. Porque yo quiero que mis hijos me amen. Porque no quiero hacerlos muy difícil. Entonces, ¿quién es tu amor? Tú. La Biblia dice, aborreces a sus hijos si no vas a disciplinarlos. Más, el que lo ama desde temprano lo corrige. No entiendo la mentalidad de la cultura de muchos países. He visto padres que sus hijos no quieren ir al cuarto, por ejemplo. Y los papás dicen, ellos no quieren. Ellos no quieren. ¿Quién está encargado? ¿Los niños? Diles, entra en el cuarto, estamos ocupados, y puedes salir cuando yo digo. Tú estás encargado, no los niños. No entiendo esta mentalidad de los niños están encargados. Y muchas veces los niños no comen por días y solamente quieren dulces. Y tú dejas, oh, ok, puedes tener todo lo que quieres. Tienes un restaurante en su casa. Voy a hacer todo lo que ellos quieren. Oh, no quieres eso, voy a darte eso. ¿Y qué? No, tienes que enseñarles. No es un restaurante. Necesitas comer. Y claro, es diferente si ellos están enfermos o algo. Es diferente. Pero con muchos hijos, hacen lo que quieren. O personas dicen, oh, voy a darte un dulce si estás portando bien. Oh, qué bueno, estás enseñando a sus hijos. Solamente ellos van a portar bien si vas a darles un dulce. Ellos están encargados. Está mal. Entonces, fe real obedece a Dios y cree lo que Dios dice. Y toma, ¿qué? Valor. Toma valor. Y vamos a hablar más específicamente de cuáles disciplinas que puedes hacer. Pero muchos papás dejan a sus niños. Ellos están encargados sinceramente. Ellos hacen lo que ellos quieren. Entonces, toma fe para disciplinar. Y otra vez, posible estás pensando, ah, no es cierto. Nada de eso es cierto. Bueno, bueno, estás creando en el mundo. Mira la cosecha en la ciudad. Mira la cosecha en los jóvenes. ¿Cómo más obvio puede ser que Dios sabe lo que Él dice? Oh, la cultura, eso tiene razón. ¿Tú crees? ¿Cómo andan las personas? ¿Hay respeto en la ciudad? Casi nada ya no. Casi nada. Entonces, la Biblia enseña que el diablo quiere destruir tu familia. Quiere destruir sus hijos. Y no es amor. No es amor cuando no disciplinas a sus hijos. Es amor para disciplinar. Entonces, ¿qué tú crees? Lo que dice la Biblia o el mundo. El diablo quiere matar a sus hijos, tu familia. Y finalmente, obviamente, sus almas. Y muchas personas piensan en el mundo, oh, es cruel para disciplinar a sus hijos. No, la Biblia dice que es el amor. Y voy a decir algo muy, muy importante. No debes hacerlo demasiado fuerte y no demasiado débil. Obviamente, nunca debes golpear a sus hijos feo. Nunca. Nunca. Nunca debes gritar feo, malas palabras y todo eso. No debes disciplinar cuando estás bien enojado, bien enojada. Pero tiene que ser suficiente. Necesita doler. Necesita. Si no duele, sus hijos no van a tomarte en serio. Ellos van a burlar de ti. He visto muchos niños burlando de sus papás. Y cuando ellos crecen grandes, ¿qué pasa? Ellos hacen todo lo que quieren. Ellos gritan, va a ser lo que yo quiero cuando yo quiero. Hazlo cuando ellos están chiquitos. Es mucho más difícil cuando son grandes. Pero Dios puede ayudar en todo. Seguimos en versículo 23 en Proverbios. No reuses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Dice que sus hijos no van a morir si vas a darle un castigo. Y muchas veces, sinceramente, es muy difícil. Ay, duele mi corazón. No quiero a mi hijo. No quiero. Duele. Tenemos que tener valor. Tenemos que tener fe. Tenemos que decir, voy a obedecer a Dios. Y no los hombres. No la cultura. Porque, ¿qué está pasando en esta generación? Oh, voy a robar lo que quiero. Y la Biblia enseña, ¿qué? Los mentirosos, los ladrones, no van a entrar en el cielo. ¿Qué está pasando? Voy a robar todo lo que quiero. Yo merezco. Como niños. ¿Qué hacen los niños? Oh, voy a sacar este juguete de mi vecino o de mi hermanita. ¿Y qué hacen los adultos hoy en día? ¿Hacen lo mismo? Tenemos una generación de jóvenes y adultos que son niños grandes. Es la culpa de sus papás. Porque no quieren hacer lo que Dios dice. No quieren disciplinar. No quieren enseñar y respetar autoridad. Voy a hacer lo que yo quiero cuando yo quiero. Exactamente como niños chiquitos. Voy a meter en la fila cuando yo quiero. Voy a meter donde yo quiero cuando yo quiero. Voy a enojarme cuando me digas algo. Voy a enojarme mucho porque dijiste algo en contra de mí. Eso pasa mucho. ¿Qué dice en versículo 15? La necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. Esas son las palabras de Dios, no el hombre. Y podemos ver en el mundo la cosecha. No hay respeto, no hay paciencia, no hay respeto para los papás. ¿Qué dice la Biblia que va a pasar en los últimos días? No van a respetar sus papás. ¿Y qué estamos mirando exactamente eso? Y es la culpa de los papás de no disciplinar a sus hijos, de no amar a sus hijos. Entonces, quiero decir algo muy importante. Cada niño es diferente. Algunos niños, tú puedes decir una chiquita palabra y eso. Ok, perdón, lo siento. Otros niños son bien duros y necesitas dar una nalgada y esto no sirve. Y necesitas orar hasta que encuentres lo que sirve con su hijo. ¿Para qué duele? Posible es quitando su favorito juguete por dos días. Posible es él que tiene que quedarse en la casa por una semana por portar mal. Aunque llora y llora y llora, necesitas hacerlo con amor y explicarles. Pero algunos niños necesitan algo mucho más fuerte. Por ejemplo, con mi hija, nalgadas no sirvieron nada. ¡Nada! No entiendo por qué. La única cosa que servía es para ponerle un cuarto solito por un tiempo sin juguetes o nada. Y usualmente un buen ejemplo para niños chiquitos es un minuto por cada año de edad que ellos tienen. Por ejemplo, si tienes un niño de cuatro años, déjalo un cuarto solito por cuatro minutos. Ellos van a llorar, ellos van a gritar, ellos van a... ¡Déjalos! Y puedes sacarlos. Y si ellos todavía tienen muy mala actitud, tienes que decirles, ¿vas otra vez? Y muchas veces ellos son muy tercos. ¡Ok! ¡Otra vez! ¡Otro cuatro minutos! Y mis hijos, no estoy diciendo que soy perfecto, pero ellos me dan caso. La mayoría de los niños no dan caso a sus papás. Mis hijos, ¡oh! ¡Papá viene! ¡Oh! ¡Ok! Y no estoy diciendo que soy perfecto. ¡No soy! Pero yo creo lo que Dios dijo. Y a veces sí, necesitas ser una algada. O a veces necesitas pescar su oreja. Otra vez, no demasiado fuerte, no jalándolo bien fuerte, ¿no? A veces pescarlo hasta que duele. Pero cuidado que no lo haces demasiado fuerte, no demasiado débil. Pero tiene que doler. Si no duele, ellos no van a respetarte. Ellos van a burlar. Es como es. Y el mundo va a decir, ¡eso es malo! ¡Eso es malo! ¡No somos animales! ¿Vas a creer lo que dice la Biblia? ¿O lo que dice Dios? Y si quieres pensarlo en teología, ¿qué es la razón? ¿Qué enseña la Biblia? La Biblia enseña que nacimos con ¿qué? Una naturaleza pecaminosa. Somos pecadores desde nacimiento. Entonces, saliendo de su mamá es un pecador. Esa es la razón. ¿Necesitamos qué? Disciplinarlos. Porque somos pecadores. Esa es la razón. Cristo vino para salvarnos de nuestros pecados. Pero ora en la manera que Dios dice, necesitas disciplinar a sus hijos. Pero tiene que doler. Si no duele, ellos van a burlar. Es como es. Pero quiero decir claramente, no abuso. No estoy diciendo abuso. No estoy diciendo demasiado fuerte, golpeando como muchos papás hacen, gritando y fuerte y feo y golpeando. No, eso no. Una algada. O disciplina, quitando privilegios y no da premios por portarse mal. Aquí está. Yo estaba en un mercado otro día. Y un niño está portando bien, bien mal. Gritando, enojado, bien enojado. Oh, hijo mío, ¿quieres un dulcecito? Si vas a callarse, voy a darte un dulcecito. Qué tontería. Estás enseñándolos de portar mal. Oh, cada vez que estoy gritando, voy a tener un chocolate. Espérate. No. Y muchos niños dicen, ah, no quiero ir a la iglesia. Estoy cansado. Y los papás, no, está bien. Está bien, hijo mío. Te amo. Te amo, hijo. Eso no es amor. Órgase a su hijo. Ellos dicen, oh, estoy cansado. No quiero, no quiero. Estoy cansado. No, está bien, hijo. Te amo. No importa. Oh, quiero deportes. Eso es más importante que Dios. Eso es muy importante. No. Está bien, hijo mío. No es amor. Órgase a su hijo. Estás poniendo un ejemplo que eso es más importante que Dios. Mira el ejemplo en 1 Samuel 2, 29. El sacerdote Eli. Sus hijos se estaban portando bien mal. Y él habló con sus hijos, pero muy débil. ¿Por qué haces eso? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no hizo nada? Dicen 1 Samuel 2, 29. ¿Por qué habéis hallado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo? Y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándolos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Dios se enojó mucho finalmente y él mató a esa familia. Vas a creer lo que dice Dios. Lo siento. Este mensaje es muy fuerte, pero es la verdad. Mira la ciudad. Mira el mundo. ¿Qué está pasando con la gente? ¿Qué es la cosecha de no obedecer a Dios? Muchas veces personas tienen sus propias casas. Oh, él está tomando, pero no puedo hacer nada. No, no puedo. Él es mi hijo. Está tomando, tomando drogas. Tú eres el jefe. Tienes que decirles, no puedes estar en mi casa. Ah, si vas a tomar drogas y eso, entras en un centro y quítalo si no quieres obedecer. Véselo en un centro. Había un señor aquí. Él estaba diciendo eso. Y dije, tienes que disciplinar. Él enojó y salió de la iglesia. Es como un niño. Entonces, muchos no quieren. Tú estás encargado. Pero, tienes que decir a sus hijos, mientras estás en mi casa, vamos a la iglesia, como Jacob, porque te amo. No hazlo feo y fuerte y feo, pero diles, te amo y vamos a la iglesia. Y muchos están fornicando. Oh, voy a dejarlo porque yo amo a mi hijo. Conozco personas que hacen eso y sus hijos andan bien mal y ellos piensan eso es amor. No, no es amor. Tienen novias y novios que son del mundo. Oh, no quiere comer. Voy a dejar todo lo que quieren. Los niños están encargados. Eso ya hablamos de disciplina. ¿Qué más necesitas hacer? Dios dice, no yo, Dios dice que necesitamos enseñarles en los caminos de Dios. Enseñarles. Dicen en Proverbios 22.6. Y eso es la Biblia, eso es su oración, eso es su ejemplo, eso es yendo a la iglesia, sirviendo al Señor, obedeciéndolo. Dicen en Proverbios 22.6. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Entonces dice una palabra muy fuerte y importante aquí, enseña. Y cuando ellos son grandes, no van a apartar de eso. Eso es fuerte porque tienes que disciplinar a ti mismo. Voy a hacer eso cada día. Voy a hacer eso cada momento. Vienes a las estrellas. Mira hija, Dios hizo eso. Dios hizo todo eso. Dios hizo esa rosa. Cuando estás caminando, cuando estás en un restaurante, cuando estás en la iglesia, cada parte estás enseñando a sus hijos la creación de Dios, su amor, la palabra de Dios, leyendo la Biblia a sus hijos, tener devocionales, poner caricaturas que son cristianas, música cristiana, enseñando a sus niños en los caminos de Dios. Dice en Deuterónimo 11.19. Y las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Cada momento estás haciéndolo. Toda su vida es un ejemplo de Cristo. Estás enseñando lo más importante que todo. Estás enseñándoles para respetar autoridad, para que ellos respeten a Dios, para ser que salvos. Para su alma. Este es un versículo a mí que es uno de los más fuertes en la Biblia. ¿Qué dice? Proverbios 23.14. Lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. ¡Wow! Estás preparando a sus hijos para salvación, para el cielo. Pero es más importante que ellos me amen mucho. Es más, me siento malo, no quiero. Tú amas a ti más que sus hijos, más que sus almas. ¿Tú crees lo que Dios dice o a ti? Estás quitando la maldad de su casa. Como Jacob, cuando él no tuvieron miedo de Dios, él no tenía temor de Dios dejando a su familia hacer todo lo que ellos querían, hasta que finalmente él dijo, no, yo y mi casa si veremos a Jehová y ya. Porque te amo. Y otra vez es odiar a sus hijos si no disciplinas a sus hijos. No debes dejar a sus hijos tener sus mejores amigos en el mundo. No debes. Y muchos dicen, pero ellos no quieren. ¿Quién está encargado? ¿Tú? ¿O ellas? ¿O ellos? ¿Quién está encargado? Mira la cosecha en la sociedad. Dios sabe lo que él dice. ¿Cuánto respecto tú miras en la sociedad hoy en día? Nada. Es un desastre. Proverbios 13, 24. El que detiene el castigo a su hijo aborrece, más que lo ama desde temprano, lo corrige. Y claro, después de disciplinar y ellos son arrepentidos, debes abrazarlos. Debes mostrar el amor de Dios. Debes darles besos. Eso sí. Pero si no lo haces, no tienes fe. Estás desobediente. Y lo siento, eres un cobarde. No me gusta decir eso, pero es la verdad. Porque estás afectando su alma por eternidad. Y personas no están creyendo lo que dice la Biblia, pero lo que dice el mundo o la cultura. Y ya tenemos una cultura de adultos que son bebés. Voy a hacer lo que yo quiero, cuando yo quiero. Y si no voy a tenerlo, voy a enojarme mucho. No voy a dar caso a Dios. No me digas nada. Nadie me diga nada. Nadie. Pero, hay otro versículo que no leí. Dice, si vas a disciplinar a sus hijos, vas a tener paz. Porque tienes hijos que respectan. Tienes hijos que están buscando a Dios. Tienes hijos que respectan a Dios, que quieren servirle. Y no crees las mentiras del diablo. Si vas a disciplinar a sus hijos, no van a amarte menos. Van a amarte más. Van a respetarte más. Es la verdad. Y otra vez, no de más ser fuerte, pero no de más ser débil. Tiene que doler. Tiene que doler. No me gusta. Sinceramente, lo odio yo. No me gusta. No me gusta cuando mi hija tenía tres años o cuatro años. Yo necesitaba ponerle un cuarto solito, sin juguete. Y si está llorando, gritando, llorando, gritando. Duele. Pero tenemos que hacerlo porque sí es amor. ¿Qué dijo Dios? Él dijo, no me gusta disciplinar. Él le gusta. No me gusta. Él no le gusta hacer eso. Pero Él castiga los que Él ama. Y cuando tú dices que disciplina no es amor, bueno, estás diciendo que Dios no es amor, entonces. Porque Dios, ¿qué dice? Es amor de disciplinar y Él castiga los que Él ama. Y algunos, si están escuchando ahora y sienten mal o posible falta, bueno, puedes arrepentirte hoy. Puedes tener fe hoy. Voy a creer lo que Dios dice. Otra promesa de Dios. Dios dijo, voy a cambiar todo para lo bueno. Y Él lo puede. Pon todo en las manos de Dios. Hoy en día voy a obedecer a Dios. Voy a hacer lo que Dios dice con amor. Y, gloria a Dios, Él puede cambiar todo para lo bueno. Y muchas veces no va a ser fácil. Muchas veces no es instantáneo. Pero tenemos que empezar en el camino y obedecer a Dios lo que Dios dice. Porque Él es amor. Y Él sabe lo que Él dice. Y la razón ustedes saben muy bien. Tenemos una naturaleza pecaminosa. Cada persona es como es. Pero, gloria a Dios, Él puede cambiar todo para lo bueno. Pero tenemos que obedecer y creer lo que Dios dice. Como las mujeres que estaban en Egipto, que no querían obedecer al mundo. No voy a matar a Moisés. No voy a obedecer lo que dice Faraón. Pero lo que dice Dios. Oremos. Señor, gracias, Padre, por tu palabra. Gracias que tú sabes lo que tú dices. Que eres amor, Señor. Gracias, Señor, por guiarnos en todo. Gracias, Señor, que eres una lámpara para nuestros pies. Tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, a advertirnos lo que necesitamos hoy en día, Señor. Porque tú sabes. Darnos fuerza, Señor. Ayúdanos a negar a nosotros mismos y obedecerte, Señor. En el nombre de Jesús, oremos. Amén.